¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en China Online vamos a continuar con nuestro gameplay de Assassin's Creed ya vamos con un 14% del juego completado haciendo solamente misiones principales, yo no sé cuánto porcentaje cumplirá el hacer solamente misiones principales porque el 100% viene a ser todo, supongan que a lo mejor es el 25 o 30% haciendo las misiones principales supongo no creo que el 50% a lo mejor sí no sé no estoy tan seguro me estoy yendo aquí a remisión inmediatamente para empezar de una vez y eso pero no sé lo como le digo lo veremos con el tiempo igual ya van creo que más de 20 episodios y hay otros juegos que la verdad han sido yo creo que más largos por el momento es lo que me parece voy a saberlo realmente cuando terminemos el modo historia cuando ya no hayan más misiones históricas o lo que fuese entonces voy a frenar aquí entonces aquí hay una misión más vamos a esperar vamos a investigar y guindarlo señor Frye espero que su encuentro con Owen haya sido productivo oh sí hemos tenido una charla muy placentera he averiguado que detrás del jarabe relajante de Starry que está John Ellyotson el doctor Ellyotson hacía tiempo que no sabía nada de él era un cardiólogo brillante hasta que se obsesionó con la frenología y la hipnosis y eso acabó con su carrera bueno como procedemos con todo el respeto señor Darwin creo que debería seguir solo a partir de aquí después de todo lo último que queremos es llamar la atención suena muy sensato buena suerte entonces vamos a señor Frye si vuelve a disponer de tiempo libre no dude en contar conmigo ehm hace unas misiones bastantes misiones atrás creo que no sé cuántas hicimos una investigación sobre un líquido una sigue como un líquido de un jarabe que hacía que la gente como que quedara como drogada entonces esa misión no la vimos durante bastante tiempo la verdad y luego nos ha tocado esta misión entonces voy a ver si es que tengo puntos porque me dice que necesito lockpick y lockpick de nivel 2 supongo que es esto como ya hace un buen rato que no juego con él podría hacer eso definitivamente entonces voy a gastar estos puntos y ahora si ven podemos entrar a la casilla y este es un área wow wow son niveles 5 no sal de acá no le vas a pegar un balazo no te voy a dejar voy a disparar entonces hemos entrado un poquito agresivos lo típico mío pero bueno si, 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 si me pongo a la caza de él después de que mate a todo el mundo este laboratorio es muy parecido al primer laboratorio que fuimos oh, si, era muy parecido, me parecía wow wow que hijo de su mamá bueno, como han podido observar si aplicamos mucha presión podemos obtener resultados inesperados que hijo de su mamá creo que he echado a perder el órgano no voy a quererlo traed un cadáver ahora mismo doctor doctor joven no, estos tipos hacen experimentos me importa un rábano tu código ético y me importan mucho menos tus pacientes ahora entrega las llaves que estás haciendo estás sorda despedida ahora largo hay una mancha de sangre y una mano fíjense explorar el área identificar oportunidad nurses infiltrate oportunidades john doctor son entonces voy a ver las posibilidades que tengo no no single bullet eh ahí hay algo o una oportunidad o algo por el estilo no sé qué será pero es raro bueno voy a subir nuevamente Necesita entrar Bueno, me hubiera matado mejor, me gasté un dardo por la oscura Y ahí viene otro En la cabeza Entonces creo que uno de mis problemas es porque Creo que es mi grabador, me pareciera Me parece, no estoy seguro Entonces me estira Voy a ayudarlo Es que no hay nadie por ahí ¡Dejadme salir! Entonces No sé No sé No sé Ahí me sale cargalo Me queda solamente un cuchillo Así que voy a Utilizar un dardo No sé No sé Si Se apalean Se apalean ahí Entonces no Ok Aquí hay un entrada o salida No tengo idea Y ahí está Lleno de guardias Entonces podría ser por ahí No sé qué está pasando Tengo como baja Entonces creo que Me voy a ir por acá Estoy seguro Entonces acá está como en la sala de los locos O algo por decir No quiero ser este Mal hablado Pero como ve la gente Que está atrapada ahí Me dice que no utilice balas Así que no puedo utilizar balas Y ya no tengo cuchillos Tampoco Me va a costar Me pegó un palazo en la cabeza Y son tres Pelea limpio Me dice Me dice Que entre ellos Están En masa Son unos malditos gays Yo estoy a mano Ojo O sea Ni siquiera estoy con algo Bueno porque yo no he querido No he querido gastar mi plata En A lo mejor Disculpenme Si no He tenido tres paros ahí Un tanto complicados No sé por qué De la nada Empezó como A molestar Supongo que Vamos a probarlo No Pero voy a acabar con ellos Definitivamente Este nivel es más bajo Así que Debería ser más fácil Pues a lo mejor Debería empezar ya Debería ya Empezar a Algo que le iba a decir Estamos acá No me acuerdo Que le iba a decir Algo que le iba a decir En serio Decidíamos matar a otro Por fin Acaba Y solo puedo pensar En el comienzo Un mañana Mejor Forjado Con la sangre De los visionarios Yo solo veo La sangre De un lunático De verdad Crees Que la muerte De un viejo Detendrá Al gran arquitecto Crawford Starry Tiene un magnífico plan Para la humanidad Los planes Pueden torcerse Eres un niño Un niño Que cree Que puede resolver Todos los males Del mundo A golpe de espada ¿Te has parado A pensar En las consecuencias De tus acciones Jacob Fry? ¿Acaso No te enseñó Nada Tu padre? No sé No sé Realmente Lo que pueda No sé Si tenga razón O no Pero en el paso Del tiempo De los Assassin's Creed Se han matado A muchos Templarios A un Sí A la verdad A muchos Entonces Creo que ya Terminamos con esto Supongo Escaped Sí Yo creo que ya Estamos listos Voy a salir de acá Tenemos un intruso Podría mejorar Mi crafting Pero no lo puedo hacer Mientras que estoy peleando Así que ¿Y qué hay que tener? A ver ¿Cuchillo? ¿Qué hay que tener? No, no, no Están atentos A ese tipo Puedes ver Te enseñar A ver 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 No puedo esperar Bueno, no sé Voy a tener que encargarme de ello sin Poder matar a uno con el cuchillo Me pegó una vez Voy a intentar de que no me pegue No me pegue la verdad Me pego de nuevo De nuevo A ver, a ver Creo que le doy cuidado porque la verdad que me han pegado dos golpes Que tú peleas linfe supuestamente Me voy a agarrar la cabeza Ya, listo Eso es lo que va a hacer Necesito salir de aquí por algún punto de estos Y creo que por acá A lo mejor puedo salir Y estamos fuera chicos Así que nada Esto va a ser por el episodio de hoy La verdad Espero que les haya gustado Tanto como a mí Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse a mi canal Dejenme like si me olvido Comenten bajo el Saben que bajo mi manera Hay un link que dice Unirte al equipo Le hacen click Y los va a llevar a TGN Desde ahí Pueden Mandarle un correo a TGN Él es el dueño Jefe Caballeros Sí Este T ha llegado desde la India En barco Luego ha pasado del puerto A la fábrica Donde ha sido empaquetado Y transportado en carruaje Hasta mi puerta Finalmente me lo han subido De la despensa hasta aquí Todos esos pasos Los han llevado a cabo Mis trabajadores Que están en deuda Conmigo Crawford Starrick Por sus trabajos Su tiempo Y la vida que llevan Seguirán trabajando En mis fábricas Ellos y sus hijos ¿Y venís a mí Con historias De ese tal Jacob Fry? Ese mocoso Y significante Que se hace llamar Asesino Estáis faltando Al respeto A la ciudad Que trabaja Día y noche Para que podamos Beber esto Este milagro Este té Mis investigaciones Están llegando A su fin Pronto Londres Dejará de sufrir Las ocurrencias De ese impertinente ¿Y qué hay de esa Hermana suya La señorita Fry? La señorita Fry Dejará de estorbar Muy pronto Entonces Nos salgamos Un poquito Porque Nos mostraron esto Y ese es Primera vez Pero si esto Nos valga más Incluso el episodio Menos mal Que estás bien Pues claro Se necesita algo más Que un super soldado Templario Para acabar con Sean Hastings El intrépido Hablaba con Rebeca En fin Que Verge esté aquí Lo confirma El fragmento Del Edén Está en Londres Según los datos Del iniciado Se trata del sudario Los templarios Parecen quererlo Con urgencia De repente Deben de saber algo Que nosotros Desconocemos El problema Es que no podemos Enfrentarnos solos Al equipo Sigma De eso me encargo yo Mientras tanto No llaméis la atención Que el iniciado Siga sincronizando datos Entonces ya sabemos Todo esto Que bueno que ya No tengamos que salir Del Animus Me parece genial No me gusta Y eso va a ser chicos Espero que les haya gustado Como les digo siempre Lean el contrato No lo firmen De inmediato Y eso Los veo en un próximo episodio Que gracias Sindicate Cuídense